Música Mi experiencia fue buena, además de que podemos encontrar volantes que nos dicen sobre la conservación ambiental, sobre los hemíferos apuáticos, etc. Además de que me ha gustado mucho compartir con los de Twitter, ya me son muy divertidos y a Dios los. Música Cuando fue antes del festival hubo un concurso que los ganadores se les dio el hospedaje aquí en DreamSands, fue el patrocinador. El hotel me pareció muy bueno, ya que cuenta con todo básicamente, todo lo necesario, restaurantes, me pareció muy bueno. A todos se les enseña lo que es el reciclaje, el cuidado del medio ambiente, cuidar, cuidar nuestro mar tan hermoso y depende de nosotros de cuidarlo. Música Música